Sábado, tú dios que ellos son los verdaderos amos del mundo. ¿Quién son ellos? Ellos pues son unas entidades, unos seres, cuyas características fundamentales son, primero, que son inteligentes. No son omnisapientes, como dice el cristianismo de Dios, pero saben muchas más cosas que nosotros, por lo menos en el orden de la tecnología. En nuestro mundo hay cosas en que nosotros sabemos más que ellos, sobre todo de la psicología humana, y por eso a veces hacen tremendos errores. De modo que, pero son inteligentes. Segundo, son muchos de ellos invisibles per se, no se ven nunca. Otros se hacen invisibles cuando quieren, y esto lo sabemos hasta de los aparatos en que vienen. Hay muchos casos en que el OVNI, después, por ejemplo, hoy mismo le veía, leía un caso yo, en que el OVNI, después que le tiraron un riflazo, le tiraron un disparo de rifle, se hizo automáticamente, en el momento se hizo invisible. Ya no tuvo tiempo de irse, ¿verdad? Y como que se apagó, pero se apagó a la luz entera. De modo que muchos de ellos son invisibles desde siempre. Se pueden hacer visibles. Otros de ordinario son visibles, y se pueden hacer invisibles. Esto, aunque parezca una cosa rara, pues no hay que extrañarse, porque el aire es tan físico como el hierro, y el aire es invisible, completamente. Bien, entonces, son inteligentes, son invisibles, ¿qué otra cosa podemos decir de ellos? Son bons o dulens, bons o dulens. Ahí está el asunto. La bondad y la maldad es algo relativo. Tú eres bueno para unas personas, y eres malo para otras. Y hay cosas que tú haces, y esas cosas son buenas en un aspecto, pero son malas para otras. Tú viste, y eso es bueno para ti, porque te alimenta, pero es malo para la vaca, que está haciendo comida, etc. Ellos, yo digo, son neutros. Ellos andan como andamos los hombres, con respecto a los animales, y esto lo repetiremos toda la noche, porque para entender este fenómeno hay que hacer eso, hay que pensar, hay que mirar hacia abajo, al mundo que conocemos, que es el mundo de los animales, y así podemos entender el mundo de estos superanimales o superhombres que son estos. Y no son ni buenos ni malos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque hay cosas que ellos las juzgan buenas para ellos, pero resulta que son malas para nosotros. ¿Qué otra cosa podemos decir de ellos? Tú sabrás. No, no, hay unas cuantas cosas más que... Salvador, canviem de tema. Tú, de jove, vas entrar a la compañía de Jesús. Suposo, por convicciones teves, que era la vía de llegar a un conocimiento, a una entrega, por la humanidad y por tú mismo. Ahora que has salido, al cap de 30 años, ¿cuánto fue ya que has salido? ¿Cuánto fue ya que has salido? Sería el 68 o 69. El 68 o no. Ya la cuenta tú. Vamos al 89 o 20 años. 20 años, sí. ¿Qué piensas ahora? ¿Quién es la teva creencia? ¿En qué crees? Pues, primero, lo que yo le aconsejo en el libro mío, Defendá uno de los dioses, es... Hay que cambiar, y es una manera de defenderse de toda esta manipulación de arriba. Hay que cambiar muchas cosas, ideas fundamentales sobre la vida, sobre uno mismo, sobre el cosmos y sobre Dios. La idea de Dios predicada por el cristianismo nos ha hecho mucho daño. Mucho daño. Hay mucha gente, hasta la llevaba al manicomio, porque el Dios del cristianismo es una cosa feroz, terrible. Únicamente. No, no. Hay muchas otras cosas, pero bueno. Una cosa fundamental, hay que cambiar la idea de Dios. Un Dios personal, un Dios cicatero, un Dios casualero, un Dios vengativo. Y eso no lo digo yo, eso está escrito en los libros sagrados del cristianismo, ¿verdad? Un Dios que te exige dolor, sacrificio, haz votos, y que cuando se da el caso de un hombre que se acerca ya mucho a Dios, un místico, por ejemplo, Dios le exige dolor, y se lo dice, te hago sufrir porque te amo. Entonces, yo a ese Dios le diría, espérame en Siberia, vida mía. Es decir, no me ames tanto porque me estás reventando. Tú has escrito un libro que se titulaba, o se titulaba allá, Israel, pueblo contacto. Un arte que les diu, defendámonos de los dioses. Un arte, el cristianismo, un mito más. Aquest último, la granja humana. ¿Realmente crees que no sirve de res al cristianismo? ¿Qué ha hecho más mal que ve? A la larga, el cristianismo, como todas las religiones, con perdón de los creyentes, si lo digo con convicción, yo no tengo hacha ninguna que amolar. Es decir, no hablo por venganza ni por resentimiento. Yo no estoy resentido de nada. Yo trato de vivir optimistamente la vida. Todas las religiones, incluido el cristianismo, a la larga le han hecho más daño que bien a la religión. Y yo quiero decir una cosa gorda. La historia del cristianismo está cargada de sangre. Som nosaltres, els conillets d'Índies dels déus, i un únic convidat, el sacerdot Salvador Freixedo, expulsat de Cuba. Partido Castro, expulsat de... No, el Batista fue el que me ha hecho. Després ho explicaràs. Eh? Després ho explicaràs. Ho explico ara, explica-ho. No, que a mí el que me echó de Cuba fue el sargento, luego autoascendido, a general Batista. Castro, una vez estuvo una hora entera echando esos mítines maratónicos que echaba, con un libro mío en la mano, diciendo, miren lo que dice aquí este jesuita, porque yo el primer libro era defendiendo a la clase trabajadora, a los jóvenes con los que yo trabajaba, y él me citaba por ahí. Pero el que me echó de Cuba a mí fue Batista. Batista. ¿Y de la compañía de Jesús? Pues era a Ruppe, fue el que a la larga. Pero bueno, el provincial... ¿Y concretamente por qué? ¿Això va a ser a América, oi? Eh? ¿América? En América era. Yo estaba en Puerto Rico, que dependía de la provincia de Nueva York. Pues el general llamó por teléfono, llamó una vez, y luego volvió a llamar al superior mío de San Juan, diciéndole, bueno, ¿y a ese hombre qué pasa? Que no se calla. Y el superior decía, bueno, yo le digo que se calle, pero él no se quiere callar. ¿Y qué es lo que veías? ¿Que no callabas? Que no callaba, porque los obispos seguían acusándome de esto y de lo otro, y yo me tenía que defender, porque como yo le dije a los obispos, ustedes son como Jalisco, no pierden nunca, no quieren perder, y tienen que oír también, y como no querían oír, y no se callaban, yo tampoco me callaba. Yo me iba a la televisión, iba a la radio, y los periodistas andaban atrás de mí. Fue a raíz del libro mío, mi iglesia duerme. Y hubo un pugilato, entonces ya Ruppe llamó y dijo, bueno, dígale que así no podemos seguir, y que redacte él un documento diciendo que nosotros queremos, la compañía de Jesús quiere respetar los derechos de Salvador Feliciedo para que defienda sus ideas. Y Salvador Feliciedo, pues, no compromete a la compañía de Jesús con las autoridades eclesiásticas. Y así redactamos el documento, que yo fui el que prácticamente lo redacté, y separamos, esa es la palabra clave, separamos nuestros caminos. Bueno, pues, vamos a ver, la gente cree que cuando decimos extraterrestres, hablamos de esos seres, todos son iguales, son diferentísimos unos de otros, pero con una diferencia en esta escala cósmica, pero arriba hay algunos ya que prácticamente no tendrán cuerpo, y normalmente serán un puro espíritu, tampoco sé exactamente lo que es el espíritu, pero de estos que están aquí ahora con nosotros, hay alrededor de unos 70 especies, poco más o menos, entre 60 y 70 especies están catalogadas, poco más o menos, por el tipo. Lo que pasa es que, como dije antes, hay algunos que su tipo físico es X, por ejemplo, muchos hay de uno 20, uno 30, uno 40, y no lo pueden cambiar, siempre son así. Hay otros que tienen ese mismo tipo, pero han, con su tecnología bioquímica, si quieres, con sus avances, han logran, algunos dicen, estirarse un poco, cambiarse un poco, camuflarse. Algunos completamente, dije antes, algunos de esos se hacen totalmente invisibles. Pero bueno, vamos a dejar las posibilidades que tienen. Hay otros que normalmente son los altos y rubios. Hay rubios que no son altos, son más bajitos que nosotros, pero son rubios y tienen una cara agradable también. Entonces, los hay ya de cuerpo monstruoso. Hay muchísimos que tienen un cuerpo, ese es su cuerpo, han evolucionado así, ¿verdad? Y, por ejemplo, podemos ver entre los animales, un perro lo que le gusta, pues es una perra, no le importa, mira que es una perra. No, no, el canon de belleza de un perro no son los seres humanos, es otro perro. Bueno, pues los tipos son como 70, y la pregunta de esta señora era que si tienen cuerpo físico. Si tienen aspecto humano, como los otros. Unos son como nosotros, tan como nosotros, que algunos de ellos vienen y creemos que son nórdicos. Si, por ejemplo, el caso de Humo, si eso es cierto, y tiene una probabilidad grande de ser cierto, y tiene su parte en que puede ser que no lo sea, pasaban por noruegos, porque eran unos señores altos, rubios, como suelen ser los escandinavos, y no hay más, ¿verdad? Otros, en cambio, son medio achinados, son orientales, tienen los ojos muy rasgados, y son de una altura, pues poco más o menos como nosotros. Otros, en cambio, se ve claramente que son como humanos, pero los que están ahora dando más guerra son esos enanos pequeños, cabezones, sin pelo, y con los ojos o rasgados, son un tipo de ellos, o redondos, son otro tipo de ellos, ¿verdad? De modo que se puede hacer, y luego los hay que son como bolas de latina, los hay que son como gorilas, etc. Ya te digo, hay toda suerte de tipos. Salvador, tu que viatges almenys una vegada l'any a Estats Units, a Mèxic, a Puerto Rico, a Centroamérica, i Sudamérica, ¿qué penses del informe de Majestic 12? No, yo pienso porque lo uno con muchas cosas, estoy estos días precisamente dándole, conozco el informe, ¿qué me hablaste de Majestic 12? Ah, no, pero ahora todo el mundo está con el Majestic 12. Yo me refiero al Matrix, en el cual está incluido el Majestic 12. Para mí la cosa... Perdón, ho expliques en resum, pels obviens que no sàpiguen de qué va la historia, que es el Matrix. El Matrix es un conjunto de papeles, de informes, de documentos, que están, de repente los han juntado todos en uno, ¿verdad? Un buen señor, pero no importa. La esencia de la cosa es que al gobierno norteamericano se le están saliendo de las manos. Ya no puede aguantar más un secreto que lleva 40 años aguantando. Es decir, ¿el secreto en qué consiste? En que estos señores, de un tipo o de otro, no importa, cierto tipo de extraterrestres, que son en concreto unos, ¿verdad? Otros no entran en el juego este. Tienen un contacto, pero firmado, y si quieres un trato, un pacto, con el gobierno norteamericano hace ya 40 años. Eso se sospechaba. Se discutía mucho, por ejemplo, si el gobierno norteamericano había rescatado, recogido los restos de algún platillo que se había estrellado, ¿verdad? Y se hablaba del de Spirbergen, etc., del de Azte, que salió un libro. Hoy día estamos segurísimos, es que yo lo digo, yo he visto un platillo estrellado, pero lo tuve que ver muy lejos porque no dejaba el ejército, que es lo que hacen siempre, en las montañas del Estado de Puebla. Y, desgraciadamente, no la tengo aquí porque a mí una mano misteriosa, no misteriosa, me botó el archivo, no me quedé sin nada. Pero bueno, ahí tenía yo un recorte del periódico, del diario La Prensa, publicó varios, todos desde lejos, y todos, si no andaba rápido, el fotógrafo le rompía la cabeza al policía que estaba allí, que no era policía, era el ejército. Eso, uno de los mil que ha caído. De modo que, eso ya hoy estamos seguros, pero no solo estamos seguros de eso, estamos seguros de que, yo he visto fotografías de cuerpos estrellados de hombrecitos dentro.